Tú son los dedos con la madera Nada tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te apara La justicia tan afiente La policía te guarda El sindicato te apoya El sistema te respalda Y los pajaritos cantan Y las nubes se levantan Cruza los dedos, toca madera No pases por debajo de esa escalera Y el pita el trece y el gato negro